hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es sobre los mon de level voy a estarles compartiendo pues brevemente sobre las anteriores y el lanzamiento pues de ese si les voy a dar la reseñita pero de los otros pues voy a ser un poquito más breve ya que pues de esos perfumitos yo ya tengo reseñas así que si gustas saber pues más sobre esas fragancias te invito a que pases a mi lista de reproducción de level porque ahí están pues estas fragancias y otras más que les pudieran gustar voy a comenzar con el mon level gold que es su más reciente lanzamiento les voy a compartir rápidamente las notitas tiene bastantes notitas pertenece a la familia floral amaderada y entre sus notitas de salida tiene mandarina bergamota albaricoque melocotón champán manzana pera grosella roja en sus notas de centro o corazón tiene mimosa rosa rosa peonia jazmín 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 jazm disfrutado cuando lo estuve pues probando por primera vez se me hizo como que similar o el estilo del aroma de dylan turqués de versage así que si ya conoces ese perfumito pues es más o menos así el estilo del aroma de esta fragancia es un aroma elegante fresco siento que va a estar genial para ahorita primavera verano porque no es un perfumito pues atosigante pero eso sí siento que no va a ser a la mejor pues del agrado de todos necesitarías necesitas comprar una muestra pues para hacer tu inversión al ya 100% segura porque si está un poquito costosita yo la estuve adquiriendo en una promoción que pues mi amiga es la que me vende y me lo dejó la verdad a un precio pues menor del que cuesta pero pues aún así si es un poquito caro así que si tú lo pagas al precio pues del catálogo si es algo costosito por eso es que te menciono que consigas una muestra pues para ir a lo seguro porque recuerden que pues es una inversión y que pues si no vas a invertir para no usarlo pues no tiene caso ahora vamos a hablar sobre su hermanito monleve rubí vean qué preciosa presentación muy coqueta femenina esta fragancia es un floral que se siente a frutadito cítrico ligeramente avainillado dulcecito entre sus notitas tiene magnolia jazmín púrpura pera toronja lichy moras vainilla y base de ley entre otras pertenece a la familia oriental dulce recuerden que esto pues no es una reseña solamente es un pequeño resumen si tú quieres saber más sobre esta fragancia y mi opinión sobre de ella pues te invito a que pases a mi lista de reproducción de level y ahí vas a encontrar pues la reseña de esta y de varias de level que ya he probado por último vamos a estar hablando del primero el mom vean qué preciosa presentación en oro rosa para que te guste esta fragancia debe de gustarte la vainilla las flores lo dulce carameloso esta francia es de amor o odio yo lo amo pero muchas personas no no les gusta el aroma siento yo que es por lo dulce como que se les hace un poco atocigante así que si eres de esas personas definitivamente este de los tres es el que no te va a gustar pertenece a la familia oriental dulce entre sus notitas tiene magnolia bergamota casis manzana jazmín caramelo vainilla mousse la base de ley es un floral como les decía que se siente pues dulcecito avainillado carameloso pachuloso es un aroma bastante rico yo no sé por qué pero la verdad hay mucha gente a la que no les gusta su aroma que dicen no con ese perfume o sea no puedo porque pues siento que es más que nada por lo dulce que hay ahí es ese detalle que no les gusta a las personas déjame en los comentarios si tú eres de las que los las que lo aman o los odian lo odian pero realmente es una fragancia que vale la pena ideal para otoño invierno para días así bien frescos fríos porque es un perfumito pues bastante apapachable con una muy buena estela y proyección pero que no es quizás del gusto de todos y pues con eso termino mi videito sobre los mon de level la verdad es un trío pues siento yo que son diferentes entre sí déjame en los comentarios qué opinas tú sobre de ellos si te gustan o no te gustan para todos te invito a que compres muestras porque son perfumitos pues un poquito costosos y realmente si te va a doler el codo si lo compras y no te gusta así que pues lo más seguro 100% recomendable es comprar una muestra y eso sería todo por mi videito del día de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima bye